Cada 2 de abril desde 1982, el país recuerda la guerra de Malvinas. De Ushuaia a la Quiaca, capitales, ciudades y pueblos, cada uno a su manera, le rinden homenaje a los veteranos y los caídos en las islas. Este 2019 no será la excepción e inclusive los festejos tienen un sentimiento extra, solo quedan por reconocer 10 cuerpos de los que hasta hace dos años eran 237 soldados, solo conocidos por Dios, en el cementerio de Darwin. Los eventos que se realizan a lo largo y lo ancho de La Argentina se dividen entre los tradicionales como la simbólica Vigilia Fueguina, realizada por excombatientes en la ciudad de Río Grande, a las nuevas propuestas. Nadar para no olvidar Una propuesta que nació en Mar del Plata, arroba nadar para no olvidar. Entre estas últimas este domingo un grupo de nadadores amateurs agrupados tras la consigna Nadar para no olvidar, recordaron a los Excombatientes caídos cruzando a nado el mar en Mar del Plata, desde Playa Constitución hasta el Torreón del Monje. En el evento hubo representantes del Centro de Excombatientes, de Malvinas de Mar del Plata y de la Asociación Marplatense de Kayak. Demostrando que las marchas, las movilizaciones o los desfiles militares, no son la única forma de recordar. En Puerto Madryn también el deporte será la forma de homenajear a los soldados. El 2 de abril se realizará la carrera, homenaje héroes de Malvinas, que antes del cierre de la inscripción la semana pasada, ya tenía 250 inscriptos. Gustavo Gaboti, la carrera, que se realiza todos los años partirá a las 9 horas desde el Monumento de Malvinas de la ciudad chubutense y contará con dos recorridos posibles, de 8 kilómetros y de 4 kilómetros. En Río Gallegos, mientras tanto, se realizó este domingo la 3 grados caravana, Malvinas por siempre argentinas, llevada adelante por el Centro de Veteranos de Guerra Local. La caravana recorrió distintos monumentos de Malvinas, murales y la Casa de los Padres del Soldado José Honorio Ortega. Único soldado santacruceño caído en la guerra. José Honorio Ortega, comisión de familiares de caídos en Malvinas e Islas del Atlántico Sur. En esa misma ciudad es donde tendrá lugar la tradicional vigilia el martes próximo, transmitida a todo el país por Radio Nacional.